Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Son casi las 4 de la tarde y aquí estoy en el carro. Voy a salir, voy a hacer una compra y quiero que vayan conmigo porque hace tiempo que no les hago un videíto así como este. No es que voy a comprar nada de bebé, no por ahora, pero llegamos de los parques hace dos días y la verdad no hay de nada para comer. Está el refrigerador pelado y entonces voy a ir a BJ a hacer una compra y voy a comprar algunas cosas que se me han acabado como papel toalla que no me puede faltar. Ya cuando uno se acostumbra a lo bueno es así, pero quisiera comprar algunos Pampers pero no los quiero comprar en BJ's porque quiero probar los que son Pampers Cruisers de 360 o de 360 que son como unos bloomers. Quiero comprarse uno en la farmacia para probar primero a ver si me gustan porque me han dicho que no son muy buenos y que a la gente no le gusta. Pero bueno, voy a probar porque eso de estar poniendo los Pampers es mejor como que ponerle el plumito. Y ya ella, ya ella me empezó a decir que quiere hacer popó así que yo voy a probar con eso y después les digo qué tal me va con ellos. Bueno nada, quiero que me acompañen, quédense mirando y espero que les guste el videíto. Ah, recuerde por favor, todo el que no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal por favor que es gratis. Y si les gusta el video recuerden darle like aunque yo se los repito siempre al final. Nos vemos entonces en BJ's. ¡Suscríbete al canal! Estos que están aquí, estos culeros me gustan, eso es más o menos lo que estoy buscando para la niña, pero estos son de las marcas Hoogies y a mí los Hoogies no me acaban de gustar porque son un poco toscos, un poco duros. Así que voy a buscar algo que es así como esto que se llama Ops, pero son de la marca Pampers. ¡Gracias! 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 Este yogur la activia es riquísimo y últimamente se lo estoy comprando a la niña porque a ella le gusta ya tomar el yogur que no sea tan espeso sino que sea más líquido. Cae muy bien porque tiene probióticos y a ella le encanta. Este otro yogur que están viendo que es como un batido de yogur, es orgánico, contiene probióticos, se llama Stonefield y fue el yogur que yo tomé en los primeros tres meses que estuve mala del estómago. Fue el único yogur que me cayó bien y que me hizo bien al estómago, lo bueno que tiene es que tiene seis gramos de proteína, contiene bastante calcio y tiene bastante también vitamina D. Así que a las mamás que me estén viendo se lo aconsejo que lo compren, cae súper bien en el estómago, es muy fresco. ¡Gracias! La leche de almendra que es una recomendación para ustedes, a mí me cae súper bien en el estómago ya que hice una intolerancia a la leche. No importa si tuviera lactosa o no, la leche no la puedo tomar porque me cae muy mal en el estómago y esta es la opción que estoy tomando entre el yogur y la leche de almendra. Aparte que es muy buena también a la hora de lactar, te ayuda con la leche materna, te ayuda a que produzcas más leche materna. Así que es un consejo que les doy. ¡Gracias! 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 Bueno, ya que estoy aquí me di cuenta que hay una gran variedad de juguetes para niños. Lo único que no me gusta es que no veo juguetes para bebés, o sea, de menos de 12 meses y mayores de 12 meses. Todos empiezan a partir de 3 años, que eso me es raro porque aquí en BJ's hay de todo tipo de juguetes y nada, por mucho que busqué, todos decían de 3 años para arriba. Así que por este año, Olivia, no le voy a poder comprar ningún juguete de aquí de BJ's. Pero nada, quería antes de irme enseñarles la gran variedad que tienen de juguetes, así que tienen muchas opciones a la hora de hacer regalos para Christmas y los precios no están nada mal. Aparte de que en la revista que te llega de BJ's hay juguetes que vienen con cupones de descuento, así que esa sería otra opción más para ahorrarte dinero. Pero sí, les voy a enseñar todo lo que yo vi de juguetes, que me encantaron todos, me dan deseo de comprarlos todos. Pero sí, se los voy a enseñar. Espero que les guste. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya salí. He hecho mi compra. Creo que se me quedó alguna cosa. Sí, se me quedó las fresas. Que a mí me encanta la fresa. Me gusta desayunar los pancakes con fresas. Así que tendré que comprarlo en otro lugar también Entonces vamos ahora a CVS, a la farmacia A ver si le puedo comprar los culeros a la niña De la marca Bampers que le dije Y bueno, acompáñenme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!